Mañana, las estrellas de la música pop del momento llegan a la pantalla de Video Control Internacional No puedes perderte Este dúo mexicano que gracias a sus composiciones y emoción de sus canciones están marcando un hito en la balada pop latinoamericana Video Control, el especial Así que mañana, ponte frente a la pantalla y disfruta de este programa con Río Roma en Ecuador por Video Control Internacional aquí por Oromar Televisión Recuerda, siempre sé tú mismo y no algo parecido